Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase del curso de Análisis y Diseño de Sistemas. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar la sesión de clase con la aplicación de Project. Bien, aquí tengo un proyecto. Bien, tal vez muchos de ustedes no cuentan con esta aplicación. Bueno, comienzo por aquí a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy. En la aplicación que vamos a trabajar que se llama Project. Bien, curso de Análisis y Diseño de Sistemas, sesión número 3. Tema, proyectos, elementos de un proyecto, diagrama de GAN, lo que vamos a ver. Esto se va a desarrollar en la aplicación de Microsoft Project. Bien, vamos al concepto. Proyectos. ¿A qué llamamos proyectos? ¿O qué es un proyecto? Bien, concepto que tenemos o definición. Un proyecto es un conjunto de actividades que permiten satisfacer necesidades o resolver problemas específicos. Un proyecto es un plan de trabajo. Cómo crear un centro, un colegio o crear un negocio. Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos como un concepto muy puntual de lo que es un proyecto, ¿no? Perfecto. Vamos con el siguiente punto. Elementos de un proyecto. Permite la identificación de las necesidades. Se analiza el objetivo que se pretende lograr con el proyecto. Tenemos identificación de grupos. Se están involucrados en el problema y a los que deben ofrecer soluciones. Creación de un equipo de trabajo. Se recluta el equipo de trabajo que participará en el proyecto social. Y planificación. Consiste en preparar una planificación de trabajo. Se usa técnicas como diagrama de GAN o el método de PERC. Bien, ahí vemos dos puntos interesantes que nosotros vamos a ver. Vamos a tratar lo que es diagrama de GAN. Bien, también tenemos lo que es ejecución. Se ejecuta un plan trazado bajo la dirección de un líder. Supervisión. Se supervisan los procesos para asegurar que el trabajo se realice según lo planificado. Evaluación. Se recogen muestras, se estudia, se existen cumplimientos de los objetivos para ofrecer rectificaciones si fuera necesario. Diagramas de GAN. El punto de que debería llegar. Después de esas pequeñas pero importantes definiciones. Llegamos a lo que es el diagrama de GAN. Bien, es una herramienta la cual nos va a ayudar a planificar proyectos. Son tareas programadas por fecha. Esa es la finalidad del diagrama de GAN, organizar lo que nosotros vamos a realizar. Bien, esto contiene fecha de inicio y finalización del proyecto. Tareas dentro del proyecto. Quien trabaja por cada tarea. Fecha programada de inicio y fin de tareas. Tiempo en que se lleva a cabo cada tarea. Y nos ofrece claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión de tiempo como flexibilidad. Paso para crear un diagrama de GAN, justamente el punto que quiero llegar a ustedes para desarrollar esto. Bien, primero, hacer una lista de todas las tareas con fechas de inicio y fin. Calcular el día de inicio de la tarea. Calcular el día de fin de la tarea. Calcular el tiempo que se lleva a cabo la tarea y añadir un diagrama. Perfecto. Hay que tomar en cuenta cómo es la manera que nosotros vamos a llevar a cabo o a desarrollar, justamente. Esto implica, entonces, que para desarrollar el diagrama, tenemos que tener en mente qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Eso es justamente lo que nosotros vamos a tener en cuenta o va a ser la razón, causa o motivo de crear nuestro proyecto. Ok, vamos a desarrollar algo y vamos a planificar, organizar, ordenar, distribuir el tiempo a llevar a cabo lo que nosotros vamos a realizar. Muy bien. Entonces, vamos a ver justamente ello. Bien, como les digo, me voy a apoyar de esta aplicación que se llama Microsoft Project. ¿Ok? Para este tema, al menos, voy a usar esta aplicación el día de hoy. La aplicación de Microsoft Project. Que me va a ayudar a poder desarrollar y poder hacer la parte gráfica y práctica. Bien. Lo primero que hacemos es, pues, tener, hay que contar con la aplicación de Microsoft Project. Microsoft Project. ¿Ok? Entramos a un proyecto nuevo. Esto solo lo vamos a desarrollar, me parece que para la clase de hoy. Así que, bueno, si ustedes desean instalarlo, lo pueden hacer, no hay problema. Si usan, lo pueden trabajar en un plano muy similar. Similar, más o igual, con Excel. Voy a hacer. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos por aquí el modo de tarea. Nombre de la tarea, la duración de la tarea, el comienzo y el fin. Y los predecesores. O predecesores. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar por aquí un modelo. Vamos a usar el modelo de ello. A ver, vamos aquí a internet. Si no, busco una de mis cantillas que tengo. ¿Ok? A ver, ejercicio de Microsoft Project. A ver, voy a buscarlo a internet. Si no, como le digo, busco una de las guías que tengo. A ver, a ver, ya. Algo por el estilo puede ser. Lo voy a hacer por aquí. ¿Ok? ¿Ya? Si derecho, abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí va. ¿Ya? Que sea este el modelo. Ese es el modelo. ¿Bien? Derecho. Espera a guardar. Vamos aquí. Ejemplo. 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 Diagrama. Dado. ¿Listo? Perfecto. Ok. A ver, ¿qué tenemos en primera instancia? Pues, lo que es el nombre. La fase 1, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ok? Bien. Comenzamos con ese. Esto lo puedo cerrar, muy dominiente, tampoco es indispensable. Pues, tenemos lo que es aquí. Nombre de la tarea. Tenemos varias maneras de trabajar esto. Pero primero lo que vamos a hacer es guardar. Archivo. Examinar. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Uy, abrirlo. Me confundí aquí. Guardar. Guardar. Ok. Proyecto 1. Perfecto. Proyecto 1. Ya está. Cierro. Minimizo. Y acá está. Proyecto 1. Corregir esto. A ver. Proyecto 1. Doble clic. Ah, es la imagen. ¿Dónde está mi...? Es la imagen que les voy a compartir. Sí. Ok. Ahorita comparto esto. ¿Dónde quedó mi... Archivo. Ah, ahí está mi archivo. Proyecto 1. Ya les he escapado. Ahora, entonces, proyecto 1. Y ahí va. Listo. A ver, voy a cambiar de pantalla un momento para compartir. A ver, listo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Voy a compartirles esta captura en el grupo. Ahí va. El ejemplo del diagrama de GAN. Y también voy a compartirles la diapositiva que estoy trabajando. Que hay un link para que puedan descargar la aplicación de Proyecto. Pero como les comento, me parece que solamente trabajo Proyecto por esta clase. A ver. O son dos clases que hago Proyecto. A ver. Ah, sí. También la próxima clase voy a hacer algo más de Proyecto. Vale. Entonces, sí. Si estaría OK, que lo descarguen. Y le sale el link que se encuentra en la guía que les voy a compartir. Bien. Ahí está en el grupo. Se lo estoy compartiendo ahora. Ahí tienen. Van descargando el material didáctico, la guía y también la respectiva imagen que les compartí. Que nos sirve de modelo para trabajar. Y, por lo tanto, voy subiendo el material didáctico también al link de la plataforma. Mientras ustedes van descargando. Semana 3. Ok. Muy bien. Subiendo el material didáctico. Bien. 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 Ok. Listo. Listo. A ver, vuelvo a compartir pantalla completa para explicar cómo vamos a trabajar con la aplicación. Ahí va. Ahí está. Bien. Como les decía. Voy a hacer la captura. La guía ya lo compartí. Ya lo subí a la plataforma. Seguimos con la imagen. A ver, vamos a comenzar con el proyecto. Tenemos por aquí. Nombre de tarea. Proyecto. Muy bien. Ahí. Nombre de tarea. Podemos digitar en la misma casilla. Ok. De mayúscula. Nombre propio. Y ahora. Nombre propio. Ok. Nombre propio. Proyecto. Enter. Tenemos lo que es fase 1. Fase 2. Fase 3. ¿Correcto? Tal cual está la imagen que les he compartido. Fase 1, 2, 3. Y tenemos luego algo llamado inicio y final, ¿no? Bien. Vamos por partes. A ver. Si le damos doble clic a la casilla, nos muestra esta ventana que dice información de la tarea. ¿Ok? Nombre de la tarea, información de la tarea. El nombre del proyecto lo podemos editar desde esta opción. Lo podemos agregar a esta opción. Muy bien. Y tenemos aquí, modo de programación, programación manual, programación automática. Bien. Eso es interesante, ¿ah? Ahorita está en programación manual. Ok. Aceptamos. Y si vemos aquí abajo, igualmente indica, ¿no? Nuevas tareas, programación manual. Se va a otro lado. Clic. Acá está. Programación automática. Microsoft Project calcula las fechas de las tareas. Programación manual. Las fechas de las tareas no se actualizan automáticamente. Voy a cambiarlo desde esta parte inferior a la opción programa, programada, automáticamente. Microsoft Project calcula las fechas de las tareas. Volvemos aquí, doble clic, doble clic, y como vemos, está un en programación manual. Qué raro. A ver. Programación de tareas. Programación automática. Programación automática. A ver, vamos a ver. Bien. Bien. Se dice esto en automática. A ver, ¿qué pasa aquí? Programación manual, dice acá. Bueno. Voy a cambiar la información automática. Acepto. Y como vemos, al hacer este pequeño cambio, únicamente lo que ha cambiado es lo que está seleccionado. Perfecto. Control centro. Esto conlleva lo siguiente. Si selecciono todo, todo el espacio de información, y voy a esa parte inferior, y a todo le cambio en programación automática. Previamente selecciono todo, ¿ok? Todo este espacio, todas las tareas. Y ahora sí, doy clic, doy clic, clic, y sigue en programación manual. Queda de estar. Pero bueno. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué más tenemos aparte de esta opción de programación manual? Duración. ¿Cuánto va a durar esto? A ver, ¿qué dice la imagen? Esto dura un promedio de 29 días, en ese caso. Ok. Perfecto. Precesores. Ok, indicando las tareas, recursos que se usa. Por aquí, la fecha límite o la fecha final, el tipo de calendario que vamos a usar. Notas y campos. Perfecto. Pero acá me está volviendo de lo importante. Vamos a ir antes, antes, a archivo. En archivo, vamos a ir a opciones. Correcto. No está volviendo de este cambio, de esta modificación. Archivo opciones. Bien. Es el formato de la fecha, ¿de acuerdo? Vista predeterminada, diagramas de GAN. Ok. Vamos a ver, mostrar. Símbolos en soles. Ok. Dos decimales. Ok. Programación. Y acá viene lo que justamente voy a configurar. Aquí, en opciones, vamos a cambiar unas cosas. Vamos aquí. Listo. Entonces, repito. Vamos a ir a archivo. Vamos a ir a opciones. Y a opciones vamos a dirigirnos a lo que es programación. Ok. En programación indica, la semana comienza en, vamos a poner aquí, lunes. El año fiscal comienza en enero. Muy bien. Ahora que comienza predeterminadamente, vamos a cambiarlo que la hora laboral comienza a las 8 de la mañana. Y termina a las 5 de la tarde, 17 horas, ¿de acuerdo? Ok. Esto es. Ya. Si se hizo alguna, vale. Entonces, por aquí le estoy dictando que son 8 horas. Uy. No. Estoy trabajando 9 horas. Ok. Tomando en cuenta que una hora va de break. Bueno, ya que son 8 horas. Y no quiero alterar todo esto. Yo voy a cambiar a 16. Ok. Horas por día, 8. 8 a 8, 16. Ok. Ahora, también podría trabajarlo esto en consideración que en el trabajo 8 horas, poner a las 5. Ok. 5 de la tarde. Y no contar la hora de break. Ok. Estas son horas laborales. Y la hora de break, pues, es algo que está siendo descontado. No está haciendo... Partícipe en estas horas. También lo pudimos tomar de esa manera. Ok. No dejo a las 5. Horas por día trabajar. Horas productivas, 8 horas. Por semana son 40. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración para el proyecto que se va a trabajar únicamente de lunes a viernes. Ok. 8 horas por día son 5 días. 8 horas por los 5 días nos da 40 horas por semana. Ok. Ok. Y estamos aquí poniendo los días por mes, total 20. Ok. Bien. Luego nos dice acá, mostrar las unidades de asignación como porcentajes. Mostrar duración en días. Mostrar el trabajo en horas. ¿De acuerdo? Ahí no cambiamos nada. Esto es lo único que vamos a ordenar en algunas cosas. El resto de cosas que tenemos. No es necesario cambiar. Repito. Esto depende del criterio de cómo se quiera organizar. Ok. Si quiere tomar las 8 horas de trabajo y dentro de esas 8 horas descontar una hora por lo que es el break. Bueno. O tener 8 horas productivas y no contarlo el break. Ok. ¿De acuerdo? Luego de esta manera. Repito. Esto depende bastante del criterio en cómo se ha planteado el proyecto. ¿De acuerdo? Yo simplemente estoy aquí. Y luego, como le digo, simplemente, o muy básico, mostrarles el uso de proyecto. De la manera más sencilla posible. Ok. Entonces, son algunas pautas muy indispensables a tomar en consideración. Bien. Algo más por acá. Vamos a ver. No. En modo de guardado. Lo único que consideraría es esto. Guardado automáticamente cada minuto. Repito. Es una consideración que daría por aquí. Luego de ello, algo más. Vamos a ver. ¿Qué podría hacer? Idioma. No. Nada. Yo quito esto. No tiene nada que ver con el español de España. Por aquí. A cambiar. Agregar. No. Bien. Entonces, el único cambio que haría es en programación. Repito. Estos cambios dependen bastante. De acuerdo al criterio de ustedes que quieran hacer su proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Acepto. Cambio de referencia del idioma. Reiniciar me dice. Bueno. Bueno, bueno. Cerrar. Guardar estos libros de mí. ¿De acuerdo? Vuelvo a abrir el archivo. O el proyecto. En ese caso. Sería la manera de llamar esto. Y ya está. Tenemos el proyecto fase 1, fase 2, fase 3. Bien. Hemos organizado eso. Ahora. Vamos con lo que son las fases. Las fases tienen. La primera fase tiene. Actividad 1 y 1.2. Bien. Entonces. ¿Qué hacemos aquí? Pues. Lo siguiente. Primero. Voy a seleccionar todo. Y vamos a ir aquí. Diagrama de GAN. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Opción. Diagrama de GAN. Tareas. Tareas. Me parece que es. Sí. Tareas. Y aquí vamos a ponerle autoprogramar. Vale. Porque los otros que he hecho. Pero aquí tenemos el resultado deseado. Autoprogramar. Vale. Ya está. Ok. Así que los otros modos no estaban. Ahora sí. Como vemos. Cambio. Autoprogramado automáticamente. Hacía de jorrar los cambios. Realización del proyecto 1. Sí. Vale. Ahora sí. Autoprogramar está. Vale. Doble clic. Ahora sí. Vaya. Detalle. Ya. Ya tengo que ir a cambiar. Bueno. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Seleccionar todo. Y aparte de esto. A ver. ¿Dónde estás? A cambiar estas opciones. Hito. Ahorita vamos a trabajar con esto. Resumen. Aún no. Tareas. Me parece que es. Vamos a designar una tarea. A ver. A ver. A ver. Por aquí hay una opción. Que estoy obviando. Me parece. A ver. Ayuda. Proyecto. Información del proyecto. Sí. No sé. Detalle importante. O sea. Hay varias pautas que hay que tomar en cuenta. En primera instancia. A ver. Proyecto. Antes de seleccionar y todo. Información del proyecto. Ah. Exacto. 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 Bien. Comienza el 15. Jueves 15. No. No quiero que comience el jueves 15. Quiero que comience el 19. ¿Ok? 19. El lunes 19. Y me indica. ¿Cuándo quieres que termine? Vamos a ver cuánto va el proyecto. Diga que tiene 29 días. Ok. Vamos a ver. Entonces. Vamos a sumar. Uno. Dos. Tres. Semanas. Hasta el 7. 15. 20. 25. Acabaría aproximadamente el 26 de septiembre. Ok. Aproximadamente. Bien. Programar a partir de la fecha de inicio del proyecto. Sí. Ok. Programar a partir de la fecha de inicio del proyecto. Listo. Entonces lo que hacemos en información del proyecto es poner justamente el parámetro de tiempo. Aceptamos. Y ahora cambia todo. Perfecto. Y ahora un detalle interesante que tiene esto. Indica. El proyecto tiene un día. Ok. Y el día es de lunes 19 a lunes 19. Es un día. Correcto. Y acá está nuestro pequeño diagrama. Ok. Es decir que todo se hace en el mismo día. Ok. Campos personalizados. No. No puedo usar esto. Vinco entre el proyecto. Tampoco. Esto de aquí. Define. Devuelve la estructura de composición del trabajo. A ver. No. Tampoco. Cambiar tiempo de trabajo. Ah. Sí. Esto sí es bastante útil. Vamos a esa otra parte. A ver. Cliqueo. No. Ingreso. Solamente un clic. Cambiar tiempo de trabajo. Esto permite justamente crear nuestro calendario. He puesto una fecha de inicio y una fecha de fin. Correcto. Pero vamos a crear nuestro propio calendario. ¿Por qué vamos a crear nuestro propio calendario? Porque tal vez. Posiblemente en nuestro proyecto. Hay días que sí se van a elaborar. Ok. Hay días que no se van a elaborar. Hay días. Días laborables modificables. Hay días de excepción. Días laborables no predeterminadamente. ¿Cómo así? Pues días que se elaboran. Pues el rango. Vamos a decir. Vamos a decir. El tiempo. ¿No? Pues los días preestablecidos. Días no laborables. Pues. Como no se en el calendario. Sábados y domingos. No se en el calendario. Pero tal vez haya algunas horas laborables modificables en el calendario. Tal vez. Posiblemente. En el transcurso del trabajo. Haga algún tipo de evento extraordinario. Alguna emergencia. Tal vez se programó que para el procedimiento se traiga ciertos materiales. Cierto ingeniero. Cierto capacitador. Cierto desarrollador. Cierto ¿No? Dependiendo del tipo de proyecto que sea. Entonces vamos a decir. La persona encargada o requerida para aportar. O tendría que justamente cumplir un labor específico. En el desarrollo. Se pasó algo extraordinario y no vino. O sea pues. Tendríamos que las horas laborales modificarlas. ¿No? Posiblemente pues. Posiblemente ¿No? El horario es de lunes a viernes. De ocho a cinco. Pero por motivos. ¿Cómo se llamó? Los extraordinarios. Pues el día se trabajó absolutamente. Tal vez hasta el mediodía. Tenemos que tomar en cuenta esas horas. ¿Cuándo se recuperaría? Y eso justamente son las horas modificadas. Laborables. O tal vez. Tenemos que tomar. Bueno. Tal vez no. A causa de esto. Tenemos que expandir horas. De ahí viene justamente. O tal vez un día. Excepcional. Quedera un sábado. Para recuperar esas horas. Que no se pudieron llevar a cabo. Por razones. Es justifico ¿No? Este modo. Que puede pasar. O tal vez salga algún tipo de semana. No laborable. Predeterminadamente ¿No? Porque pasó algún incidente natural. Etcétera. De cosas. Y pues tiene que. O algún problema. Pues. O sea, llamarlo así. Jurídico. O tal vez. Algún problema. En la empresa. Y pues por alguna razón. Pues se deja en un stand-by. En la etapa de postergarse. Posiblemente. Bien. Entonces. Lo que nosotros haríamos en este caso. Es tener. Pues. Diferentes tipos de calendario. De 24 horas. El calendario estándar. Como vemos acá. De 9 a 1. De 3 a 7. El calendario de 24 horas. El calendario de octubre noche. Pero lo que nosotros vamos a hacer. Es que vamos a crear nuestro propio calendario. Es que vamos a crear calendario. Lo primero que nos pides. ¿Cuál es el nombre de tu calendario? Ok. Vamos a llamarle pues. En este caso. Proyecto. Tech. Ok. Y nos dice. Crear un nuevo calendario. O hacer una copia del calendario estándar. Yo quiero tomar como base. Para ese calendario que quiero organizar. El calendario estándar. Como base. Pero a eso. Le voy a agregar. O aplicar. Restricciones o reglas. Depende. ¿No? Esto. Entonces lo voy a crear. Es una copia del calendario estándar. Y acá viene lo bueno. Me ubico. Y voy a ir a opciones. Opciones. Ok. Ya cambié las opciones. Perfecto. Entonces. Al momento de crear algo aquí. Voy a generar. Por ejemplo. A ver. Alguna excepción que quiera crear. A ver. Voy a detalles. Ok. Y en detalles me va a indicar lo siguiente. A ver. ¿Es un periodo laborable? O periodos no laborables. Ok. ¿El patrón de repetición de esta actividad? ¿Es diario? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Anual? ¿O es cada día? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuántas veces se va a generar? Por ejemplo. ¿No? Vamos a ponerle aquí. Doble clic. ¿Ok? ¿No? ¿No? Y aquí le voy a crear. Editar el nombre. Ok. A ver. Me parece que el día 30 va a ser feriado. ¿No? Pues vamos a poner aquí que es feriado. No motivo. Me parece la razón que es por Santa Rosa de Lima. Bueno. Voy a poner así. Santa Rosa de Lima. Ok. Me pregunta. Este feriado. Voy denotando de esa manera. Va a ser el día 30. Y bueno. Es parte de nuestro día laboral. Bueno. Proyectado. ¿No? Nuestra proyección es el 30. Entonces. Este feriado. Vamos a llamarlo así. Excepcional. No laboral. A su vez. Está comenzando el 30. Y termina el mismo 30. Entonces. A marcar todo el día 30. Muy bien. Hecho esto. Vamos a ir a detalles. Ahora sí. Y dice. ¿Esto es un periodo laborable? No. No es laborable. Estoy aclarando ello. Si acaso. Este patrón se va a repetir en algunas fechas. Es como decir. Todos los viernes no van a ser laborables. No. Necesitariamente. Patrón repetición. Me dice acá. Lo dejo como está. Solamente es un día. Comienza el 31 y termina después de una vez. Que solamente ese viernes 30 va a ser el tamaño. ¿Ok? Pues no lo considero apropiado. Si voy a generar una sección de días de trabajo. Entonces. ¿Para qué incluye en mi calendario? Pues hasta el viernes. ¿No? Si los viernes lo voy a excluir como día de trabajo. Pues no tendría sentido hacer eso. ¿Ok? Por esa razón lo dejo simplemente. Pues ese día viernes 30 va a ser periodo. ¿Cambio algo en especial? Y ahora avanzo a ver septiembre. Vamos a ver en el calendario. ¿Algún feriado en septiembre? ¿Por alguna razón? ¿Tal vez? Feriados. En. El mes de septiembre. Del. Veinte. Veinticuatro. Vamos a ver si hay algún feriado ahora. Por acá. No lo sé, pero bueno. Nunca sabe. A ver. El veinticinco. No. A ver. ¿Qué os hay un feriado? A ver. ¿Cuáles son los feriados del mil veinticuatro? El siete. El siete. Ok. El siete. Wow. Se fue demasiado. Algo que se le ven. No hay feriados en septiembre. ¿De acuerdo? No hay feriados en septiembre. Bien. No hay feriados en septiembre. Ya. A ver. Me dice que se tiene un feriado. Así que creo que por esta parte pasamos, ¿no? Aceptamos. Ok. Ya. Vamos a ir viendo. Calcular proyecto. Esto. Ah, vale, vale. Recordar que le puse guardar a minuto, ¿no? Pues es que está ahí bien cargocito esto. A ver. Calcular proyecto. Algo nos brinda. Vamos conociendo la interfaz. Ah, nada. Establecer línea de base. No. Por ahora no. No voy a ver proyecto. Tampoco. Utilizar proyecto. Tampoco. Ortografía. Tampoco. Ya. Entonces, vamos a esto. Seleccionamos. Clic derecho. Por aquí me parece que es. A ver. A ver. ¿Dónde está esta opción que necesito? Desplazar tarea. Ah, bueno. Bueno. Si no es ahí, me parece que es por acá. No. No, no, no. Tampoco es esta opción. ¿Dónde está la opción? Tomo esto y definir código. Tampoco. Voy a tarea. Vale. Selecciono. Eh. Es tarea. Y me voy a esta opción. A ver, a ver. Tarea. Tarea. Uy. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué yo esto que no? Pues. Como ya he seleccionado. Como ya he seleccionado. Estoy creando ya las tareas. ¿De acuerdo? Lo que hubiera hecho es esto. Lo que yo debería haber hecho. Así es esto. Voy a eliminar estas tareas. ¿Ven? Sentí tareas. Ok. Tiramos proyecto. Si le damos un tiempo. ¿Sí? Hay que se borrar. Vale. No hay problema. Vamos a hacer todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular. ¿Qué hemos hecho? Archivo. Opciones. Ya sabemos que esto sale un menú. Después puedes poder editar. Programación. Hemos puesto que inicie los lunes. De 8 a 5. ¿Ok? 8 horas diarias. 40 a la semana. Por 20 días. Listo. Comenzamos aquí con lo que es proyecto. ¿Ok? Proyecto. Después, ¿qué hacemos? Diagramas de GAN. Algo cambiamos por acá. No. Creo que vamos a proyectos. Correcto. Información del proyecto. ¿Ok? ¿Cuánto inicia? ¿Cuándo termina? Hicimos acá, me parece, el 12 de diciembre. Sí, el 12. ¿Vale? ¿Algo más cambiamos por esta parte? No. Información del proyecto. Fecha de inicio, fecha de fin. Ah, el calendario. Ajá. Eso estaba olvidando. Que aplique las reglas y las normas de nuestro calendario. Estaba el detalle. Por eso que hay pasos que lo hice. Pero tendría que hacer unos ajustes. Estoy haciendo eso. O sea, realmente, siempre los ajustes que hemos usado. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a informar. En el proyecto, aquí agregamos nuestro calendario. Que se llama Proyecto Tech. O el nombre que tú quieras. Tu calendario, ¿por qué? Por eso al poner algún calendario personalizado. Escúchame, tu calendario personalizado tiene tus reglas, tus normas, el cual tú has puesto, ¿no? Ciertas condiciones, ciertas cláusulas, ciertos feriados, etcétera, ¿no? Bueno. Bien, puedes acceder a tu calendario. Aceptamos. Y ok. Por el momento veo que no ha cambiado nada esto. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Ahora, aquí viene lo interesante. Selecciono y voy a establecer tareas. A ver, algo más hacíamos aquí, quedamos personalizados. No. Cambiar tiempo de trabajo. Sí. Ya está. Está la regla, por si acaso. Tiempo de trabajo. ¿Ok? Calcular, mover, no. Nada por aquí. Vale. Entonces, repito, hemos hecho estos cambios y vamos a dirigir a la tarea. Ahora sí. En tarea, vamos a ir a una de estas opciones que están vacías. Y esta opción de tarea, acá está la tarea. Y vamos a agregar una tarea. Y la tarea, en este caso, se va a llamar fase 1, ¿no? La primera tarea se llama doble clic. Acá. Fase 1. Duración, la dejamos por defecto en un día, ¿de acuerdo? Luego, agregamos otra tarea. De otra manera. 3, ¿de acuerdo? Clic. Acá ponemos, pues, fase 2, ¿no? Y por acá. Vale, vale. Con el guardado, a una hora. Si no se me pierde nada. Pues, no es necesario tener que ingresar a esa ventana. Normalmente podemos currar. Como también podemos ingresar directamente, ¿no? Como lo hice en la primera. Ya está. Fase 3. Bien, ahora, algo que quiero ir probando antes de continuar. A ver, ¿qué tal si pongo que cada fase dura un día? ¿De acuerdo? Entonces, esto comenzó el lunes, terminó el lunes. Perfecto. Esto inicia el martes. El martes 20, ¿qué dice? Cerca de la fecha de finalización del proyecto. ¿Ok? ¿Vincularás fase 1 siempre seguirá a proyecto? Todo, mover fase 1 sin agregar vínculo, ¿no? Yo sí quiero que vincule. ¿Ok? Quiero que vincule. Tomar en cuenta ese detalle. Ha iniciado una fecha de comienzo para fase 1, cerca a la fecha de finalización de proyectos. Vincularás la fase 1 siempre seguirá al proyecto. ¿Ok? Sí, exacto. Eso quiero hacer. Y justamente, excelente, pasa después. ¿Ok? Haciendo la secuencia. ¿Ok? Haciendo la secuencia. Esto de los predecesoras es algo que se está adelantando. ¿Vale? Lo voy a borrar por ahora. Pero como vemos, no quiere avanzar. Vale. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar aquí. Le vamos a decir, no. Mover fase 1 sin agregar un vínculo. Por ahora. Por ahora. ¿Ok? Este es otro punto que quiero explicar con Carmen. ¿Por qué hacer los predecesoras? ¿Ok? Lo quiero adelantar. Vale. Guate. Entonces, como les digo, cada uno le va a poner un día. No mover. Hay una opción en la parte inferior en la cual dice no recordar. Sí, pero quiero que lo recuerden. Para que lo tomemos en consideración. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Por qué pasa esto? Porque no le he puesto en mover fase 3 sin agregar vínculo. Todo sería genial, le agregar vínculo, si ya conociéramos el porqué. Todavía no. Estamos iniciándose de cero. Así que, hacer es saltarme un poco más. Bien. Hasta aquí tenemos la pequeña escala, ¿no? Que está en el día. De lunes a jueves. Ok. Hasta aquí hay un detalle que me llama la atención. Esto no está tomando la fecha en actualizarse. A ver. Voy a seleccionar todo esto. A ver. Autoprogramar. Programar manualmente. Autoprogramar. Ya. No está tomando hasta la fecha. Vale. Hay una razón ahí. Vamos a ver respuesta aquí. Bien. A ver, continuemos. Pues, ¿qué es el modelo? A ver. Esta fase, como vemos, hay subdivisiones. Proyecto, fase, fase, actividades, después fase. Y las actividades tienen su fase, por cierto. Ok. Selecciono esto. Y para ello vamos a cambiar esto de aquí. ¿Dónde está? Tareas. A ver, a ver. ¿Dónde está esta opción? Mover. No, no quiero mover. Lo que quiero son crear niveles. ¿Dónde está esta opción de niveles? Aquí está. Asignar sangre a la tarea. Exacto. Perfecto. ¿Se dan cuenta que está actualizado? Voy a quitar esto. ¿Vale? ¿Se han borrado o cambio aquí? Que sí. Esto es lo que quiero que presten ustedes bastante atención. Que es, lo considero en lo personal, en mi opinión, ¿no? Lo interesante y el valor agregado que te automatiza procesos es trabajar con un diagrama legal. Lo contrario, también, profesor. Pero esto no puedo hacer un Excel. Y lo del lado lo puedo hacer con un gráfico, ¿no? Para qué... Un proyecto, ¿vale? El proyecto tiene justamente una herramienta llamada diagramas de GAN. Y la utilidad de GAN es mostrar la planificación de pasos, procesos, acciones, actividades, que es lo que voy a llamar, a llevar a cabo un proyecto. Repito. Usted puede decir lo mismo que yo pensé, ¿no? En el inicio. Pero ustedes compartan ese... ¿Ustedes lo pueden hacer en Excel? Sí. Lo pueden hacer en Excel. O sea, con una macro es automatizarlo. Claro. Pero la diferencia, vale, ¿no? Esto tiene un poquito cargos. Esto con que guarda un minuto. Voy a cambiar ese tiempo, ¿ok? No me va a dejar explicar con comodidad. Va a estar, pues, ahí. Lo actualizo al minuto a guardar. Está genial eso, ¿no? Sí, pero también un poquito incómodo, pues, cuando explico. Así que, bueno, me cambié cinco. Una de las diferencias que, a mi opinión personal, considero que tiene esto es que te permite generar, trabajar y crear tareas personalizadas, ¿ok? La diferencia es que el CIRMAS se orienta a hacer hojas de cálculo, cálculos, matemáticos, financieros, contables, ese tipo de actividades. ¿Ok? Super. La diferencia es que trabajar con un proyecto que permita organizar un conjunto de cosas orientadas al desarrollo y actividades como tareas en el desarrollo de un proyecto. Con la actividad de llevar a cabo justamente la planificación de un proyecto. Esas son las cosas puntuales que tiene. Bien, y en esas cosas, por ejemplo, ¿no? Se automatiza esto. Como le decía. Selecciono. No selecciono. Se entiende. Tomo estos valores y al momento de generar una sangría, quiere decir, esta tarea se vuelve una subtarea. O sea, esto quiere decir que el proyecto va a abarcar fase 1, fase 2 y fase 3. El proyecto, o como tú le quieras llamar, va a tomar esto. ¿Cómo decir? Nosotros tenemos un curso de Moda, Análisis, Diseño y Sistemas. Ok. ¿Este curso cuántas clases tiene a desarrollar? Siete semanas. Siete clases. Esas clases que son parte del curso de Análisis y Diseño de Sistemas. Perfecto. Y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Y por defecto, acá hay un detalle interesante que me acabo de dar cuenta. Esto debería estar en lunes. No sé por qué le fue a martes. ¿Vale? Ahora sí va a lunes. Este debería estar en martes. Aquí se me desfasó un poquito. Bueno, lo desordené sin querer. No mover. No quiero, repito, adelantarme a lo que quiero explicar después. No mover. ¿Vale? Ahí va. Ahora sí. Este es el punto que quería llegar. La automatización del proceso. Ok, profesor. Esto está avanzado tres días. Sí. Estamos avanzado tres días. Pero si recordamos, si recordamos, ¿dónde está esto? ¿Cuántas ventanitas? Ya me voy a ver. Proyecto. Sí, eso se informa en el proyecto, ¿no? Que tenemos la proyección, la proyección de que esto abarque hasta el 12, ¿no? La proyección que estamos creando. El 12 de septiembre. ¿Vale? Vamos bien. Por ahora. Bien, ¿qué más tenemos? Algo llamado inicio y final. Eso lo ponemos luego. No preocupar por eso. Tenemos la fase 1, tiene actividad 1.1 y actividad 1.2. Ok. ¿Eso qué son? Tareas. Ese es un buen concepto. Ahora sí lo guardamos nuevamente. Es un buen concepto que se den cuenta. Y las tareas de esas, pues, en las tareas. Vamos a tarea y vamos a poner aquí en tarea. Tarea. Inserta una tarea encima de la tarea seleccionada. A ver, vamos a ver. Mideon es que vaya encima. Vaya, no quería eso. Creo que estamos de cabeza. Vamos por aquí. Vamos a poner tarea. Tarea. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, esto a su vez está justamente trabajando como tareas del mismo nivel. ¿Vemos? A ver. ¿Qué pasaría? Ok. ¿Qué pasaría si cambiamos la fecha? Pero no cambiamos la fecha, sí porque me da el gusto. No. Hay que organizar. Entonces, en la primera fase de desarrollar de nuestro proyecto. Vamos a hacer el proyecto que podría hacer, tal vez. Vamos a hacer esto. El proyecto son clases. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. El proyecto que voy a desarrollar son clases. Después lo adapto a esto. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que nos comenzamos a familiarizar poco, poco, pero no ser tan acelerado a los lados. ¿De acuerdo? Voy a repetir. Es necesario todo. Pero rescatando, 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 modulo y sumando para que comenzamos a ver qué proyecto nos... No es difícil, ¿sí? No puedo que sea muy fácil, tampoco. Pero sí, vemos que es cuestión de interactuar con herramientas y ver que nos permite organizar de poco a poco cosas. Y el diagrama de Gansky auto-genera. Sí. Así es porque sí. Entonces, vamos a poner que cada fase equivale a una semana y clase. ¿De acuerdo? Bueno, y cada una de ellas son dos tareas. Vale. Por acá, en lo que es el proyecto, la información cambiaría bastante, ¿no? Vale. Voy a cambiarlo. ¿De acuerdo? Voy a cambiar. Pues yo lo conté de una manera diferente. Vamos a hacer esto. Si esta semana es la 3, comenzamos en la primera semana que sería el 29, ¿no? Lo cual luego pasa eso, ¿vale? Entonces, sería esta. A ver, voy a cambiar todo aquí el panorama. El 29 al primero... Por eso, el viernes es 12. ¿Ok? Del 29 al 2, que es semana 1. Del 5 al 9, semana 2. ¿Ok? Y ya está. Vamos semana 3, que es del 12 al 16. ¿Ok? Estamos semana 3. Del 19 al 23, semana 4. Del 26 al 30, semana 5. Del 2 al 6, semana 6. ¿Ok? Y entonces, del 9 al 13, semana 7. Perfecto. Repito. Lo estoy trabajando con la perspectiva de las clases del instituto, ¿no? De este modo. ¿Cuándo? Entonces, como vemos, el panorama ha cambiado bastante por acá, ese 18 días. Wow, yo no sé dónde se ha sacado 18 días esto. Ah, bueno, bueno. No sé, por acá se ha saltado. Miren, vaya. Que siguió hasta el último día. 21 y el 8, no sé por qué. A ver, que ya me he perdido. Sí, la clase acaba el día de la estresa. Vaya, que espero que no les toque el examen y sea un superdicioso. Vaya día para terminar de estar las clases del día de la estresa. En fin. Bueno, eso no es parte de la clase. Eso es un comentario. A ver, vamos con lo que nos importa. ¿Por qué, profesor, 18 días? Porque está tomando del 27 de julio al 21 de agosto. Pero por 15, 8 días, tomar en cuenta algo importantísimo. Nosotros nos vamos con panorizado ni domingo. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos calendario. Del 29 al 2, 5 días. Ok. Seguimos. Del 5 al 9, 10 días. Ok. Del 12 al 16, 15 días. Comenzamos. 19, día 19, 16, día 20, 17, día 21, 18 días. Por eso, la razón de los 18 días que tenemos en el día. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se capta el por qué de los días? ¿Sí? A ver, me confiran, por favor, para saber que esta parte se está comenzando a entender y a captar. Sí, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿O no? A ver, me confirman, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos siete alumnos, ¿sí? ¿Qué pasó? No, no me dicen ni por el chat. Así me confirman, por favor. A ver, te prendo mi cámara. Un momentito. Sí, por favor, a ver, me confirman alguien. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se está captando? Vaya, ya. Uno al menos me dijo que sí, con un like. ¿Qué importa? Hagan, o sea, interacción de alguna manera, ¿no? O sea, que se han ocupado. El problema. Pero vaya, que ahí le mandas una manito, le mandas la mano, sí, un mensaje, un ok. Como se use, pero bueno, para saber que estamos entendiéndolo, ¿no? Les digo esto porque también la primera vez que hice el proyecto, personalmente, ¿no? Que es un software que yo lo aprendí de manera autodidáctica. ¿Ve? No les digo, ¿no? Le dije un poquito que me perdía. Les digo, ¿no? Pues estamos bien, genial. Pues lo repito, lo repito. Sin embargo, repito. Ok, perfecto. La intención es ver, pues, cuál es la fortaleza que tiene este software, ¿no? Con serio que es muy bonito. Es muy interesante, pero pues hay que captarle. Ok. Entonces, pues, ya vemos el porqué de los tantos días, ¿no? Entonces, lo voy a llevar en un adicé. Ok. Pero aquí es indispensable, porque si no vemos la razón de tantos días, entonces, pues, el hecho de hablar, de planificar y organizar, pues, pero ya le encanto que tiene eso. Bueno, ya que no sé qué hago con la posición esta del WhatsApp de aquí. Bien. A ver, voy a poner así en Excel. Es sencillo verlo en Excel. Ok. O poderlo diagramar en Excel. Mostrarlo en Excel. ¿De acuerdo? Mostrar un poco de Zoom. Necesito hasta la época, son cinco días, ¿no? Entonces, comenzamos con el 29 del 24, ok. Pero tal vez ya, profesor, pero acá es el lunes, el lunes. Y acá no dice nada. Vamos a solucionar esos pequeños detalles, ¿ok? Voy a bajarle tamaño 9, pues, se ve bien. Y voy a hacer algo que se llama en Excel guardar, no lo voy a necesitario, que se llama, pues, un formato, es un formato personalizado. Ok. ¿Qué pasa con la pantalla? Mi pantalla se me quiere apagar. Un momento. Ya. A ver, entonces, no tiene que ir con el tema de Project, pero sí vas a poder aportar en que, pues, el ejemplo sea lo más claro, claro y muy claro para tener. ¿Ok? Bien. Este es un detalle. Vamos a la celda o a las celdas, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es entrar a formato de celdas, el texto de Excel, pueden ser ustedes, que han llevado Excel en el siglo anterior y los módulos anteriores. Entonces, lo que voy a poner es, pues, día, un, dos, tres, espacio, y poner tres días, bueno, tres días, no, tres D, tres veces la consonante D, que es una otra cosa, un software, y tres veces repetir D, permite ver de manera, pues, abreviada el día. ¿De acuerdo? Ok. Acá me sale 29 de celdas, pero no sé si es el burro poner burro. Bueno, está un poquito distraído en cierta cosita que ahora, pero bueno, no hay problema. Aquí, lo bueno del Excel que me ayuda a organizar eso. Entonces, ahora sí, como el calendario dice, lunes 29 de julio. Ok, avanzamos. Y tenemos hasta el, ok, porque sale el numeral, porque falta espacio. Así que eso se soluciona con un doble clic, clic, autoajustando las celdas. Perfecto. Tenemos entonces 29, 30, 31, primero y 2 de agosto. Perfecto. Lo único que voy a hacer aquí, ya que no tengo mucho labor que hacer en este caso, pues le sumo 7 y ya está. Ya sabemos que el numeral aparece porque falta espacio. Así que, lo que voy a hacer es copiar formato. ¿Vale? Tomo esta brochita y copio formato. Creo que son 5 semanas. ¿Vale? No hay problema. Y ahora sí, auto relleno y esto va de maravilla. Ok. ¿Cuánto tenemos acá? 10 días. Como está esto con la opción de sumar. Genial. Sigue sumando. Y el formato va aportando, así que todo va genial. Más hora de rueda, como se dice acá, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver aquí, tan, 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 y ahí está. 6, 21. Perfecto. Y todo esto, vamos a sumarlo, ya que es número, con una función llamada contar. Esto suma números. No, no es numérico. Conta es numérico. Pero el profesor dice lunes, viernes, ¿vale? Eso es una máscara. Eso es un formato. ¿Vale? Ahí está. Pero, ¿qué pasó aquí? Que esto no está como yo pedí. A ver. Pan, pan, pan. Y ahí está. Este es un truquito para poner automáticamente el formato de número, pero el truquito me va con decimales. Y ahorita no me sirve los decimales de lo que no entero. Ahí. Listo. Entonces, tengo los 18 días. Por eso, la razón causa motivo los 18 días de Fabi. ¿Vale? Bueno. Me va a servir esto para seguir explicando algunas cosas. A ver. Vamos por aquí con Project. ¿Qué tenemos? Acá dice el proyecto. Como le digo, tenemos por semanas. ¿No? Acaba cuatro, ¿no? Ya. Vale. El problema. O sigue todo. Entonces, primer día. Ok. Eso dura un día. Claro. Cada clase es un día. Por semana tenemos dos clases, ¿ok? Entonces, pues, creo que el lunes no hubo clase. Vamos a cambiarlo al día jueves. Hemos un poco clases. Bueno. ¿Qué le ponemos? 31. Vale. 31. Ahí comenzamos, me parece, ¿no? Vale. 31. Entonces, las clases son miércoles. Y que sean, pues, miércoles y jueves. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué cargo? Eso va a ser. Todo el día no. Entonces, las clases son miércoles y jueves. De la primera semana. Una. Bien. Entonces, pues, lo mismo por acá, ¿no? Vamos a darle al clic y insertar tarea. También puede ser por aquí. Y, de hecho, tomar en cuenta que la tarea lo va a insertar en la parte superior. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, pues, la siguiente clase que sería. Estamos a calendario. ¿Vale? Fue 31. Esto va a 7 y a 8, ¿no? Bien. Igual, acá, ¿no? No hay que hacerse un mundo con esto. Porque aquí hay calendario. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bye. La clase, en el caso del ejemplo que estoy haciendo, estoy reaccionando, va, pues, el lunes a... Lunes y miércoles. Claro. Miércoles y jueves. No entiendo por lo que digo. Igual por acá. Entonces, acá voy a... Ah, vaya. Que sí. Voy a insertar tarea. ¿Ok? Directamente puedo poner la casilla y ahí darle la calidad. No hay problema. Entonces, fue 7 y 8, ¿no? Pues sigue 14 y 15. ¿De acuerdo? Vaya. Como les digo, necesitaría hacerse un número de cabeza. Acá hay calendario. El propio project nos brinda calendario. ¿De acuerdo? El propio project nos brinda calendario. Así que no hay necesidad de requerir de usar un Excel. Es solamente para contabilizar los días. ¿De acuerdo? Ahora ha bajado 16 días. ¿Por qué? Porque estamos en el día 15. Entonces, vaya. Voy a borrar, con vuestro permiso, algunos días. ¿Ok? Acá indica que estamos en el 15. Y a ver. Aquí indica que hay 16. Y acá dice 14. ¿Por qué? A ver, vamos a ver qué pasó. Ah, vale. Entonces, ve que no está contando estos dos primeros días. Por eso que está. Les contamos eso. Ups. A ver. Hacemos esto acá. A cortar y a pegar como número. Así que esto ya no depende de lo que esté en la parte superior. Porque el próximo clase, también cuenta. Y ahora me manda 14. A ver por qué. Tan, 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 tan. 11, 31. Esto queda en el 15. ¿Ya? Claro. Pero a ver. ¿Qué pasó ahí? Ah, esto sigue marcando a 21. No sé por qué le marca a 21 esto. Ah. No, no, no. No debería marcar a 21. Esto debería estar automatizado. Debería marcar a 15. Y ahí pasa algo. Ya. Ya. Acá está pasando algo. Algo, algo está pasando. Vamos a ver. Sí, porque hay una franja roja acá. Y no está bien esto. A ver. Vamos a ir a proyecto. A ver. Proyecto tiene algún problemita. No sé cuál es. Vamos a ver. Proyecto. Diagrama de GAN. ¿No? Tareas entonces. Vamos a ir a la opción de A. Autoprogramar. Vaya. Falta autoprogramar. Ahora sí. Igual. Algo está erróneo aquí. Porque no está tomando las fechas como son. ¿Qué pasó aquí? Acá se quedó con una fecha distinta. A ver. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo se descuadró en el proyecto. Y no debería ser así. No. No, no, no. No tiene nada que ver esto. Esto. ¿A qué se debe ver? A ver. A ver, a ver. Me parece que es por esto. Vaya. Sí, sí. A ver. A retroceder. Y sigue con la fecha final desactualizada. A ver. A poner, pues, que sea. Nada. ¿Qué pasa con esto? El 15 se descuadró de día. No sé por qué. Esto también se descuadró de día. No sé por qué. Ajá. Ahora sí se descuadró de día. Pero hay algo que no me está. Algo no está bien aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal si le borro un día acá? Esto debería de actualizarse. A ver. Vamos a ver. No. No se actualizan porque cada uno tiene una fecha diferente. Y esto está de cabeza también. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? No se adivina esta tarea. Ya. Ahora sí se actualizó. Ya. Ok. 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 Entonces, vamos aquí a sumarle una tarea. Ok. Esta tarea viene a ser fase 3. Ah. Me la dejo como está. Que fue el... Vaya, vaya. Son dolores de cabeza que me creería que. Voy a repasar. Esto es fase 3. Ok. Pero no se está actualizando. Ese es el detalle. Ya. Ok. Ya está pasando algo interesante. A ver. Ya. Vamos a hacer esto. Hay que insertar una tarea más. Y le voy a indicar. Esta tarea inicia el 7. Ok. 7 y 7. Y ahora sí. Voy a tomar todas estas tareas. Y lo voy a agregar. Y... Ahora sí. Me sale el 15. Pero no sé por qué. Posible problema. De programación artística. En el punto secundario para las rutas. Corregir. En el... Torre de tareas. Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? A ver. La tarea puede que necesite finalizar tres días más tarde. Tareas 3. Tareas 9. La tarea puede que necesite finalizar tres días más tarde. Ah, acá está el detalle. Tareas cuadrado. No, está bien. La tarea puede que necesite finalizar tres días más tarde. Tareas cuadrado acá. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, está descuadrado aquí. Esto también está descuadrado. Esto diría esta, a la fecha que es 14. Ah, sí, pues acá no está bien. Ah, así es. Acá se descuadró. A ver, a ver, voy a poner esto en subtareas Ya Son subtareas También Son subtareas Ok Ah, vaya ¿Por qué se descuadraba esto? Es que todo estaba puesto En el mismo nivel Por eso es que no cumple un rol Ahora sí Se arregló, va a 12 días Como debería ser esto A ver Voy a quitarle Todos los niveles Eso también Voy a quitar los niveles Y les explico por qué este pequeño percance ¿Qué pasó ahorita? Ah, bueno, ¿ahora qué pasó eso? Para poder explicar A ver Vale, voy a quitarle la fecha a todos ¿Ok? Quitarle la fecha a todos Vaya, detalle con esto ¿No me voy a quitarle las fechas aquí? No, porque quiero que eso tenga una fecha así Vale, ok Listo, espero Ah, es que ahí pasó con esto A ver A ver Voy a probar esto Tabulo Aquí me genera dos días Dos días ¿Por qué dos días? No entiendo Ah, vale A ver ahí Me está leyendo solo Dos días No entiendo por qué Dos días esto me lee No sé si hay algo que no me está cuadrando acá Debería de leer más días esto Pero no A ver, a ver ¿Qué pasó aquí? Debería de leerme Ah, ya Ya entendí por qué me le doy dos días Porque este señor se descuadra de día Ajá Ahora sí Bien A ver Ya está, ya está Ok Tiene sentido esto Ya, ahí va Listo A ver Te explico Antes de olvidar Tomar en cuenta lo siguiente ¿Ok? Anotar por favor Su asistencia En el grupo De WhatsApp Que tenemos ¿De acuerdo? Un ratito Voy a cambiar de pantalla No solo por explicar Si no Quiero tener aquí En la comodidad Tengo unas cosas Verificadas Ok Bien En el grupo De análisis Y voy a poner Este genio Nos olvidemos Anotar Asistencias Ok Ok 0-1 De la idea Vale Queda pendiente la misma Los ejercicios Los quiero explicarles Para poder desarrollar Mucho más práctico Mucho más sencillo Y entendible ¿Ok? Así que Vamos a retomar acá Un punto De partida Para explicar A ver Bien Hemos Digitado Todo esto ¿Ok? Proyecto Fase 1 Con 2 tareas Fase 2 2 tareas Fase 3 tareas Acá esto Que se usa Poder acercar Que no Que no Que no Listo Ya Listo Ok Esto Que cargoso No sabemos Que se fue esto Ahora se desfasó Esto Se fue el 26 Vaya dolor de cabeza Como se Me gusta Tambiarse de fecha Ya A ver Todo comienza El 29 ¿De acuerdo? Todo va de 29 29 de julio Todos El proyecto La fase 1 Con sus 2 tareas La fase 2 Con sus 2 tareas La fase 3 Con sus 2 tareas Todo se realiza En un día ¿Ok? Cada cosa se hace en un día ¿De acuerdo? Y coincidencia Todo se hace El mismo día Y coincidencia Que el mismo día Que se hace todo Es el 29 ¿De acuerdo? Vamos a poner esto ahí ¿Dónde está? Lo voy a poner esto ahí Lo voy a poner esto Todo es el 29 ¿De acuerdo? Listo Ahora A poner un color a esto Vamos a colorear esto Solo esto me parece que es ¿No? Como todo Nada Solo esto va Listo Entonces A rellenar esto Pero como el texto no se ve Vamos a ponerlo A texto blanco Ahí va A negrita A que resalte ¿De acuerdo? Perfecto Repito Todo En el proyecto Indica que va De lunes 29 Todo esto Se está llevando A cabo el lunes 29 ¿De acuerdo? Bien ¿Pero qué tal si hacemos esto? Seleccionamos la fase Las fases Entre fases ¿Ok? Y vamos a lo que es Caramba Aquí voy a guardar Vamos a tarea Y vamos a ¿Dónde está la cuestión esta? ¿Acertar? ¿Acertar? ¿Ok? ¿Acertar tarea? ¿No? Sí Confundiendo Programar Vamos a agregar una sangría Que esa tarea Se vuelve una su tarea Crea una jerarquía Que ayuda a organizar mejor las tareas El proyecto Va a tener Fase 1 Dos tareas Fase 2 Dos tareas Fase 3 Dos tareas Todo eso es parte del Proyecto Ahora sí es parte del proyecto ¿Vemos? El proyecto Abarca todo ello Genial, ¿no? Pero ahora Fase 1 Va a abarcar a su vez Dos tareas Así que vamos a programar Que sea la tarea La tarea Parte de la fase 1 Y como vemos Se vuelve una parte De la fase 2 La tarea 2 Y la tarea Las tareas Las tareas Como tiene nombre aún Son parte de la Fase 2 Y la tarea Y la tarea Es parte de la Fase 3 ¿De acuerdo? Son subfases Pero hay un detalle Todo se realiza El mismo 29 ¿Bien? Ok Si no queremos Tantas subtareas Que ahorita La verdad Creo que Hace un dolor de cabeza Tantas subtareas Podemos Eliminar esto Podemos Eliminarlo Podemos Profesor Pero yo no lo quiero eliminar Quiero usar esta tarea Vamos a suponer ¿No? En esta tarea Le puse aquí Fase Fase 4 Ok Y pues Pasa que esto Le puse Un subnivel De subnivel No es así ¿Qué hago? Vamos a programación Y le quitamos el nivel ¿De acuerdo? Y por aquí Pues le ponemos Fase 5 ¿De acuerdo? Fase 6 Fase Fase 6 Fase 7 Recordar ¿No? Las fases que son Las que equivaldrían A las semanas de clase ¿De acuerdo? Pero porque esto No tiene negrita La primera jerarquía Es el proyecto Para que tengan Negrita Tiene que tener Sus jerarquías Así que Vamos a agregarle una tarea Y la tarea Lo convertimos En un sub Sí Es el subproceso Subtarea Y ahora sí ¿Se dan cuenta? Sí Una tarea asignada No tiene alguna subtarea No va a tener negrita Por defecto ¿De acuerdo? Listo ¿Es obligatorio Que tengas tareas? Bueno Si tú quieres Especificar Y organizar Vale Sí Vale la pena Que tenga tareas Vale la pena Que tenga Esto Acá Ya me confundí Con esto Ya Ya metí la patada Divide tarea No Desactivar No Tampoco Voy a desactivar Bueno A ver ¿Cómo hago esto? Para Aquí yo no quiero formato Vaya cosa que hice aquí Y aguanto saber Porque ahí no quería hacer eso Es que me confundí Aquí lo que tenía que hacer era Claro Ah A ver ¿Qué pasa aquí? No sé ¿Qué hice? Ya A ver Algo me equivoqué aquí Creé la tarea Y eso lo convierte en una Ok Ahora sí Me había confundido lo que hice Creé una tarea Y la tarea Lo convierte en una Subtarea Que me ando con una sangría Nada más Esto es todo lo que hago Ok Y aquí Ya está Ahora sí Guardo Ya está Repito Todos Tienen jerarquías Jerarquía Uno Jerarquía Dos Segunda jerarquía ¿Quién está en la segunda jerarquía? Las fases Que equivalen En el ejemplo Que estoy indicando A las Semanas Cada semana que tiene Una clase Ok Entonces vamos por aquí De una vez A avanzar esto Porque Nos va a faltar tiempo Para Dos Siete Tiene Va a faltar tiempo Para acabar esto Y el tiempo Nos va a ganar también Así que Voy a expandir Las fases Y ponerle A ver El primer día de clases Pues Nuestro calendario Fue el primero ¿No? Vamos a ver Que juegue es uno El otro Fase dos La tarea O la clase Desarrolló El El Ocho De la otra Fue el Diecisiete Ocho No Quince Diez, quince No lo mal Este es el veintidós Ya El veintidós ¿Dónde estás? Lo que se ha quedado Está en julio Veintidós Va a ser la otra clase La otra clase Va a ser el veintinueve Pero no de julio Sino de junio Veintinueve de junio La otra clase Va a ser Seis ¿No? No Cinco Cinco de septiembre Cinco de septiembre Y la última clase De este módulo Que es el día de elaboración Es el doce De este mes Del mes que viene Ya está Y ahora sí Este es el objetivo Que se actualice ¿Ok? Esta es la finalidad Que se actualice Pero para que esto se lleve a cabo La actualización Tienen que existir jerarquías ¿Ok? Si no existiera jerarquía Puede ser todo del mismo orden Y no está mal No está mal Pero Si no crea jerarquía Es porque tiene una tarea Que especifica Que va a tener Un desarrollo Específico Un cierto día ¿Ok? Por esa razón Causa motivo Bien Los demás Por favor Anoten sus asistencias Solamente se han optado Dos Dos estudiantes Además ¿No hay más personas en clase? Bueno Anótense por favor En el grupo del Whatsapp Que tenemos Bien Por hoy Voy a dejar el ejercicio Hasta este punto Esto Lo voy a guardar Falta explicar Muchas cosas más Lo voy a hacer Con Calma Con detalle En la próxima Clase ¿Ok? Si guardo mi libro De Excel Queda raro No parece Ahí hasta se guardo Listo Entonces Esto lo compartí con usted Esto lo guardo Para continuar La próxima Sesión A desarrollar Clase 3 A ver Vamos a poner la carpeta Y voy a ponerle Actividad Actividad Ya Cerra-cierra Ahí quedó Ya Eso queda para la próxima clase Bien Entonces Finalizo Un ratito Tienes una consulta Tal vez Un momentito Por favor Voy a poner aquí Cambiar la pantalla A ver Ahí está No cargó Adelante Consulta Pregunta Que me quieran hacer En el chat Adelante O por escrito Si me quieran preguntar Adelante Los escucho Profesor Buenas noches Soy Milena Le digo Yo no estoy En el grupo De su clase Por eso No No puedo enviar Mis datos Ya voy a enviar La invitación Ahorita mismo Ok Para que te agregues Ahora mismo Acá Profesor Javier También levantó La mano Buenas noches Adelante Buenas noches Adelante ¿Cuál es un consultante? Voy anotando Tengo tres estudiantes No profesor Menciona Que la primera clase Se acuerda Profesor Que no tuve Apoyo De intérprete Ya Ok Bueno Entonces Nosotros Quería informarle Que nosotros Nos guiamos Más Con subtítulos Pero no Completo No No manejamos Muy bien La escritura Por eso Queríamos saber Yo le encargué Al intérprete Que le escribiera Y si le escribió Pero me imagino Que ya Ha estado ocupado Ya Quería saber Si había una tarea Que había dejado Porque De repente Por no Como no he estado yo Quizás se le ha ido Una tarea En la primera clase Ah Sí 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 Acá lo anoté Acá lo anoté Es un ejercicio De la guía Y ejercicio De la guía Que les he compartido Ah ya Solo eso profesor El tema Dice Quieres saber Para de repente Yo aclararle Un poco más Claro el tema Con las señas Claro Ya ahorita 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 A ver Voy a compartir pantalla A ver Vamos a ver Vamos a ver No está El ejercicio El ejercicio Está por acá Ya 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 Eso está por aquí Por aquí Por acá A ver Esto está en el material Y comparto Cada clase También lo subo A plataforma También lo comparto En el grupo Porque yo comparto Cada clase A ver De la semana Uno La clase Uno Este es el archivo Está compartido Está en el En el aula virtual También A ver De lo que expliqué En semana uno Si es que no me falla La memoria Si, si Pecan Esto Lo pueden hacer Entonces Estos ejercicios En Word En la aplicación Que se llama Esta aplicación Epimo UML Si Eso está en la grabación En el grupo También compartí Ese día Epimo UML ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a hacer otra cosa Esto Ah, UML Estino Ah, estaba Al revés El no UML UML Estino Fui aquí Otra cuestión Un ML Estino Esto también Compartir En el grupo O si gusta Lo pueden hacer En Word Esto Les expliqué En clase Cómo está grabado Trabajar con la aplicación O como les digo Hacer Pues Como un muñequito Y unos círculos Y pues Pone la información En el proyecto Nada más Si usan Pueden bajar una imagen De un muñequito Que se llama Core En este caso Y pues Crear unas Imágenes Ovaladas Y poner la información Que está acá Uno Dos Y acá está Eso es lo que hice En el software Le tomé la captura Esto Esto es un Un hijo De la actuación Dos muñequitos Con sus Imágenes Ovaladas Nada más ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos Casi Ya comparto El link De la aplicación A su compañera Que Inglés A Car A Miración A Acá está Vale Ya esto Lo vuelvo a Reenviar Entonces Esa es La primera Tarea Estos Muñequitos Con sus Sí Y de la semana Dos Profesor Menciona Esa es la única Repito El material Está en Tataforma Lo compartí En el grupo Ahora lo vuelvo a Volver a Compartir ¿Ok? Así la duda Este Es Semana Dos El de Semana Tres Lo Sí Lo vuelvo a Compartir Acá está Lo vuelvo a Reenviar Repito Esto está en Plataforma Lo pueden ver A la hora Que ustedes Desc Ahora explico Lo de Semana Tres Cierro Esto Bueno Semana Dos Semana Tres Pues Mucho Algo Ligero Para Descargar Eso Voy a Estar Línea En la Guía Por si acaso Estar Limpia El programita Si usan Lo puedo hacer En Excel No hay problema A ver Semana Dos ¿Qué hicimos? Algo Muy parecido Si no repito Ese ejercicio Creo Estos Dos Creo que hice Estos Dos Otra vez Los muñequitos Ok Lo pueden hacer En Word Esto es Más práctico Acá está Lo que hice En el programa Que les envié UML Latino Esto Si ya no hice No me dio tiempo De hacer esto Esto tampoco Ya no llegué Tiempo De explicar esto No No llegué Tiempo De explicar esto Y esto Tampoco Yo no tuve Tiempito De poder Explicar esto De acá Estos son Más tipos De diagramas Estos dos Me parece Que son Lo único Que dejé Ese día Explicé Esto Y Creo que Es lo único Que expliqué Es que no me Pague la memoria De la clase Anterior Y yo creo Que más Quería En explicar Los modelos Y eso De los Diagramas Que hay Gracias Profesor Nacio Por si las dudas Lo vuelvo a compartir Estas tres días Al grupo Permito Y repito Todo esto está en plataforma El instituto Y siempre Cada clase Lo subo al grupo ¿Sí? Dígame Profesor Menciona Javier Le envía Su whatsapp Privado O al grupo No A mi privado A mi privado A mi privado Siempre El documento O con foto Dicen Captura 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 Mucho mejor Si gustas Pones en un word Tarea uno Después en otra página Tarea dos Otra página Tarea tres O si quieres Tarea uno Dos Tres Independiente En grupo Como tú dices No hay problema Independiente En uno mismo Como tú veas Más apropiado Te lo dejo A tu criterio Gracias Captura Bueno Profesor Miguel Una consultita Profesor Antes que termine Le digo Profesor No lo podrá mandar Porque también Mía es la primera Clase que asisto No lo podrá enviar Al grupo Las clases grabadas Para entenderlo Por favor Ahí 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 Ahorita Ahorita Le envío Ya Ahorita Gracias Profesor La primera Que ingreso Gracias Ya No se preocupe Ahorita Le envío Acá está Más rato Quiero decir A las 10 11 O más tarde Mañana A primera hora Estoy enviando La grabación De día A más tarde Si lo puedo hacer Hoy Ok Y por algún motivo Ya Pues hay que Me pongo a hacer Otras actividades O todavía no está A lo mejor La El link Eso es lo que pasa ¿No? Si no llega todavía El link Pues Pues mañana Más tarde Les enviaría A primera hora ¿No? El link De la clase De hoy Pero de la hoja De la hoja De la hoja Sí está Aquí Lo envío El grupo Nuevamente Ahí están Los links De los materiales Pues ya lo compartí Pero bueno De igual manera Ahí está Está subiendo Ahí enviando Ya está Ah vale Estoy confundido Con la otra Listo Ahí está compartido Los materiales Las dos grabaciones Como digo Más luego O más tardar Mañana A primera hora Estoy compartiendo La del día De la grabación ¿De acuerdo? Bueno Listo Gracias Un gusto Con todos Nos estamos viendo Hasta nuestra siguiente Sesión de clase Cuídense Muy buenas noches